¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Sí, señor! ¡El tema de escarcha! ¡Ay, esa para los latin pomo! ¡Héllos en la salsa! ¡Bata del romal! ¡Échela, nacido! ¡Vámonos! ¡Sabroso! ¡Vamos a bailar el tema! ¡De la misma manera! ¡Algo de la música chica! ¡Para! ¡Esos niños en la salsa que nos acompañan! ¡Cuándo me va a llamar! ¡De qué me llamar! ¡El Mojarra y Cachina! ¡Vámonos! ¡Y sigue, sigue el camino! ¡Toda la banda del Corazón! ¡Vámonos! ¡No se le importa! ¡Inseguida se quiera! ¡Tú seguirás! ¡Mamacita! ¡Oye, tú no creías! ¡No se le importa! ¡Vámonos! ¡Este sabor! ¡No se le importa! ¡No se le importa! ¡No se le importa! ¡Este sabor! ¡No se le importa! ¡No se le importa! ¡Gracias! 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 ¡Saboroso para Cristia! ¡La madre de Román! ¡Ya no se acompaña! ¡Buenas noches y bienvenido! ¡Un abrazo! ¡Niños en la salsa! ¡Aquí quiero, chicos! ¡Cuida, vida! ¡Te te llevo ahora! ¡No te importa! ¡Inseguida se quiera! ¡Aquí está la mielita la gente de la Argentina! ¡La banda del zapatito por ser tenidos de la salsa! ¡Ya no se acompaña! ¡Aquí está mi carnalito maravilloso! ¡Seguida se quiera! ¡Así siempre tienes que abrir con corregibles! ¡Vámonos! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Inseguida se quiera! ¡Inseguida se quiera! ¡Un calco viente de frise! ¡Seguida se quiera! ¡Quien te ponga hasta aquí en ti! ¡Seguida se quiera! ¡Como yo te pongo a ti en ti! ¡Inseguida se quiera! ¡Cuero, cuero que te llevo! ¡Inseguida se quiera! ¡Vámonos! ¡Inseguida se quiera! ¡No le apago en juego! ¡Inseguida se quiera! ¡Aunque me queden los dedos! ¡Inseguida se quiera! ¡Ellos de la salsa! ¡Aquí está para Crisian! ¡Y todos van a enrobar presente! ¡Zapaz y Huapla! ¡Cállate, cambia, 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 cambia! ¡Esto es La Padilla Manía! ¡Esto es La Padilla Manía! ¡Esto es La Padilla Manía!